Muy buenas tardes, ¿qué tal? No se llevan un triunfo, sin embargo la situación está un poco difícil para Alfonso Ugarte este año ¿Qué opina usted al respecto? En el tema deportivo estamos bien, hoy día fue un partido debemos haber empatado por lo menos, creo yo después del gol ya dominamos todo el partido nos costó ese gol y al final no pudimos hacer el fútbol se gana por goles, hoy día Guaralizó el gol defendió bien y ganó ¿Qué pasó con usted? La cuarto, está el comisario está al veedor y dice que yo le insulto y todos ven que yo no soy y me vota porque está prepotente desde que empezó el partido bien prepotente la señorita tema de ella los que me conocen saben que no, imposible que le falte el respeto Había una información que ustedes pararon creo en el transcurso de esta semana los entrenamientos Sí, nos entrenó dos días por un tema de pago por un tema de pago esperemos que se solucione estos días porque todos los chicos necesitan sus temas es algo normal, tú trabajas y tienes que tener remuneración Claro, usted ha hablado con la directiva No, no hemos hablado para nada no hemos logrado conversar todavía ojalá se pueda tener en estos días Claro, pero este resultado quizás no le favorece Sí, pero sería absurdo pensar en eso este es un plantel de 20 jugadores 20 jugadores tenemos en el plantel con 3 arqueros y estamos peleando arriba si este equipo no tiene temas con la baja siempre está peleando arriba está del quinto lugar para arriba y así hemos jugado todo el clausura con 20 jugadores y es un mérito de todos los chicos es un gran esfuerzo que están haciendo hoy día el equipo jugó bien, creo yo a veces se pierde, se gana es parte de este trabajo pero depende de la forma como lo hagan creo en general que el equipo jugó bien nos pasó factura en los primeros 15 jugó bien en el gol en el minuto 4 después del 15 nos hemos sacado todo el partido completo completo los últimos 30 del primer tiempo y todo el segundo tiempo hemos estado encima entonces tengo una muestra más o menos de lo que quiere el equipo porque es un equipo que son 20 jugadores nada más desde el plantel con 20 jugadores todo el clausura es un poco así de los cuales son 3 son arqueros son 17 jugadores de campo y no le puedo reclamar nada a los chicos porque hay un tema económico que no se resuelve todavía aparte este equipo donde va a jugar o sea es virtud de estos chicos como te digo estamos quinto pero quinto o cuartos en la tabla y en el acumulado estamos cuartos también quinto me parece un partido menos o sea no puedo decirle nada porque si el equipo acaba jugando de esa manera es lo que siempre se busca como le dije a los chicos simplemente nos pasó factura el tema los primeros 10-12 minutos que hacen el gol igualarían pero atrás y date cuenta que hemos tenido como 5-6 cerca ahí atacando por ambos lados por el medio y jugando que es lo más importante es el equipo donde va a jugar y trata de proponer y de presionar se ha dado gracias a Dios en todos los partidos si yo creo que si nos faltó el gol es la verdad pero es un equipo que siempre trata de jugar donde hemos ido creo que nuestro partido más bajo fue con Comercio que perdimos 4-0 la verdad que nos pasó encima pero luego el equipo ya quiere una idea y donde hemos ido hemos ido a jugar siempre a Trujillo acá donde vamos tratamos de proponer y de jugar y los chicos lo han entendido de esa manera y estoy muy agradecido con ellos por todo el esfuerzo que están haciendo valorando aparte de otros problemas que hay aparte del club pero el equipo donde va trata de comportarse a gran altura y eso es muy importante en ellos porque quieren conseguir cosas nosotros tenemos jugadores dinámicos en el medio a mí me gusta jugar con jugadores dinámicos jugadores que propongan que jueguen y que asuman hoy día asumieron hasta que el campo no está tan bueno pero igual tratamos siempre de jugar y nosotros somos el primer equipo en la bolsa nosotros siempre jugamos no es que jueguen porque sean menores juegan porque se ganaron el puesto Chávez el marcador izquierdo en el sub-20 y él aportó el torneo titular Alonso Dávila también que entró en el sub-20 Renato de 2001 Renato Ramírez Javier de Sino de los Mayores que tiene 30 Raya Rojas tiene 26 27 pero es un equipo bastante joven bastante joven y que nosotros ya en la bolsa tenemos creo que 1800 me parece algo así pero son chicos que se han ganado el sitio trabajando y lo están haciendo bastante bien nosotros somos un equipo bien dinámico que tratamos que sea dinámico con los marcadores que salen con los extremos que sea rápido y que encarguen y es lo que se buscó hoy día lastimosamente nos faltó el gol y esa es la verdad y pues hay que seguir trabajando normalmente cuando un equipo crea es que está haciendo los días previos a los partidos o dos días antes para usar a viajar se trabaja se trabaja y a veces sale a veces no sale salieron un paro que es esta que cabecilla acá grande que va para el medio que se espacia todo el equipo a veces sale a veces no es cuestión del trabajo no hay que seguir transpuesto acá corre el aire es medio complicado hay que agarrarle la mano pero en general estoy contento por lo que hicieron los chicos por el esfuerzo que están haciendo o sea están demostrando que son profesionales y eso es muy importante en esta carrera que a veces es bien vista o mal vista según la persona pero son chicos de que hay muchos temas que no deberían haber en el fútbol y sobre eso están caminando y donde van se comportan a la altura que tienen que ser como jugadores profesionales � y 4